Yuridia una vez más acudió a apoyar a su amado Matías en segunda oportunidad. Ahí se le cuestionó sobre la idea de participar en un dueto y hasta en un trío con el argentino y Edgar y su ex. Quisiera, sí, estaría bonito, ¿verdad? Estaría muy bonito. Un trío, ay, sí. Puede ser, me encantaría, me encantaría. Estaría bonito. Edgar de inmediato se sumó a la idea. ¡Oh, estaría genial! Yo como todo un profesional me subo y canto la canción que nos pongan a los tres. Sin embargo, Matías no lo asimilaba. No sé, es una sorpresa y yo encantado de cantar con ella. Bueno, a ella le encanta, a mí también. ¿A qué tipo de trío pensó Matías al que se refería su amada Yuridia? No sé, yo como que me imagino con ella, ¿no? Es como un trío así de... Ya cuando se le explicó casi con manzanas de lo que se trataba, entonces respondió que sí le entraba. Ah, bueno, feliz de la vida, encantado. No, yo me encantaría con ella y, bueno, si se da con Edgar también. Aunque usted diga si Matías sonaba convencido. Me encantaría con ella y, bueno, si se da con Edgar también.